Buenas a todos, aquí es Riven, de nuevo en Minecraft. Hoy intentaremos subir un poco de nivel y acabar esa granja, espero. A ver, tengo un par de diamantes, he pensado que sería prudente hacerme una espada de diamantes. Pero no la voy a usar de momento porque luego pienso encantarla. Dejaré esto y esto ahí, y lo demás me lo llevo. Ah, no tengo hacha, ¿verdad? Sí, me serviría una hacha. Las hachas se hacían... Ah, maldita sea. De madera tendrá que ser. Algo así. Voy a matar con una espada de madera porque soy así de pro. O puede que no, no lo sé. Eh, venga, muere. Hostias. Esto tiene pinta de ser una mazmorra. Y no tengo antorchas. Maldita sea, tengo que ver las hechas antes. Sí, parece ser una mazmorra. Vamos a explorar. Maldito, maldito seas, muere. Muere. Ah, deja de... Ahí está, seas muerto. A ver, tengo que excavar esto. No sé cómo no lo he visto antes. Lo que pasa es que estas mazmorras como... Uh, qué guay. Cuando se generan, el techo suele ser de... Del material que tienen encima. Y cuando se generan en el desierto... Pues pasa lo que acaba de pasar. Que se... Y puede que haya una cueva por aquí también. ¿Veis? Uh, tendría que iluminar esto. Ahora que lo pienso. Lo malo de no solo es pensar. Al final pasan estas cosas. Voy a iluminar un poco la zona. Esto también lo ilumino. Ahora que lo pienso. Podría haberme llevado simplemente esto y ya está. Que este tío no creo que lo necesita. Yo sí. El guerrero se ha ido para allá. Y bueno. O la médico. O librero. O quizás. Me interesa en vuestros cofres, señores. Ahí hay uno. Con pan. Bien. Esto, esto. Ahí esto. Y... Por aquí tengo que estar el otro. Uh. Nice. Ahí va también vuestra experiencia. Ahí está. No me digas que solo hay un cofre en esta mejorra. Ah, oh, es una cueva, interesante, es muy raro que solo haya un cofre, suelen haber dos mínimas, bueno me ha tocado la mazmorra defectuosa por supuesto, entre todas las que había, tenía que ser mía la defectuosa, creo, sí. Bueno, voy a limpiarlo un poco y me llevaré todo este cable, no tengo palo de edad, lo estoy haciendo a mano, voy a hacerlo con la espada, si de paso me deshacerlo de ella. Sí, es una herejía hacerlo con una espada, pero bueno. De hecho creo que conservaré este, uh, sí, conservaré este spawner para hacer una trampa de mobs, nunca hice una ni vídeos ni nada, pero me las ingeniaré yo mismo. Pero me quiero llevar este cabrostaurantes, ¿cómo se llama? Piedra musgosa, bueno. Me la llevo, yoink. Me llevaré el cofre también. Me llega un mensaje. Me llega un mensaje. No sé qué hace esta, este encantamiento, espero que sea útil o algo, porque no sé lo que hace. Eficiencia. O bien se tardará más en romper la cosa esta, o bien... no sé qué pasará. Es una cueva muy bonita. Es decir, no es bonita, pero... Tendría que llevarme la tierra, porque no hace falta tierra. Y no tengo antorchas. Bien. Me voy a llevar un poco de tierra. Me voy a llevar un desierto, no sé qué se sabe cómo. Te servirá. Sí, definitivamente tendría que haberme hecho una pala. hierro. Esto es bueno. Voy a hacerlo unas antorchas. ¿Cuánto tengo? ¡Uy! Tengo un montón de tierra Yo he pensado que no Uff, esto sigue, sigue, sigue Y... se para Oh, qué bonita la música de fondo ¡Uh! Esqueletos, os oigo ¡Uh! ¡Qué susto me has dado, tío! Hay que darle a los pies Hay que darle a los pies ¡Bien! Te he matado, tío, te he matado Me llevo el hierro Es mi recompensa Yoink Y... esto es peligroso ¡Uh! ¡Qué susto me ha dado este tío! Esto es peligroso ¡Uh! Estás ahí ¡Ah! ¿Cómo me ha dado desde ahí? ¡Qué demonios! Vale, táctica Eso no es diferente, digamos, a los esqueletos de los humanos Que sabemos pensar ¡Ajá! Hay más A lo mejor es un spawner Acá mazmorra Ven aquí y orbe de experiencia Esto es muy peligroso Y me estoy quedando sin antorchas y ya no tengo ¡Ah! Ya no tengo madera para hacer más Parece que el creeper spawneó aquí ¡Qué curioso! Ya soy nivel 3 No, esto lo ha pasado un rato ¿Cómo ha subido de ahí? Claustrofobia No creo que nada salga de ahí Lo voy a dejar así Podría salir una araña azul de esas Que, por cierto, en la 1.0 Creo que spawnean más Menos frecuentemente Porque ya no he visto ninguna Desde la 1.8 Y a ver ¿Cómo hago un spawner a partir de eso? Tengo un montón de... ¡Oh! 40 Tengo un montón de... Carbón, iba a decir Sí, carbón Parece que ya es de día Lo cual es un poco Malo en realidad Porque Uy, qué miedo me da Eso me da Ah, otro ¿Qué hago? Más cobblestone Voy a cerrar esto Solo porque puedo Y... Quitaré la luz Y lo que haré es Pues básicamente Una mazmorra Porque que yo sepa Si rompes eso El bloque no se te devuelve Si no, podrías colocarla Donde quisieras Y sería más... Más útil Pero no Así que voy a dejar esto Así Voy a hacer... Esto No No, de hecho Al revés Voy a hacer esto Y esto Así ninguno puede subir Pero yo puedo matarles Genial Soy un genio ¡Uh! El genio casi se mata En sí mismo ahí Pero bueno Es lo que pasa Al ser genio No puedes Distraerte fácilmente Es un buen truco Lo de la antorcha Si pones una antorcha En este bloque La arena de arriba Se rompe automáticamente Y lo suyo sería taparlo A ver si hay creepers No Aunque entre tantos cactus ¡Ah! Una flecha ¡Yong! Entre tantos cactus Es difícil saber si Hay o no hay Criaturas malvadas Acechando No me bastará Pero bueno La idea Es taparlo Para que No pase la luz Y tengas Zombies ahí Durante todo el día Voy a mirar esto Para que nadie caiga Como si hubiera Un montón de gente En este servidor Me voy a llevar Las vallas Porque a este tío No creo que le sirvan Me he cajado un trozo de harina Porque sí Y creo que voy a buscar Voy a buscar madera Y más piedra Supongo Sí, voy a poner madera Además Si veo animales Aprovecho para cogerlos Más flechas Y huesos también Aunque no sé Para qué me pueden servir Huesos No quiero ningún lobo O perro O perro Como se llame En castellano Ovejas Esto sí que me servirá Voy a cortar el árbol Primero Y me llevo A las orejas conmigo Yoink Digo yoink Muy a menudo Tengo que Deshacerme de esa Costumbre Podría hacerme una plantación De cañas también Que no me gusta nada Que no me gusta nada Este sitio en realidad Me gustaría moverme otro Algún biomaneu En serio Acabo de decir algún biomanevado Y ahí hay un biomanevado Hace como Veinte capítulos Que no veo uno Voy a llevarme un par de árboles más Y vuelvo a mi aldea Y me llevo a este también Hay un montón de orejas Eso es bueno Árboles altos Y este Que es más cortito Y luego intentaré llevarme A todas estas orejas A mi casa Lo cual será bastante difícil Eso da un montón Pero bueno Poco a poco Primero Me llevo el Cáñamo ese Como se llame Un bioma de nieve Tan cerca de mi Ah ya Ya iré Ah Cerdos Me ir conmigo Y tú también oveje Todos vendréis Para mí Un ratón de ovejas Y vacas Y las vacas también Dios Que horda de Vale Si llevo ¡Gracias! Gracias por ver el video.